¿Qué es el servicio de protección de facturas? El servicio de protección de facturas, por una cuota de menos de 2 euros al mes y con una cobertura de hasta 1.200 euros, viene a cubrir situaciones como, por ejemplo, el desempleo, la incapacidad temporal o la hospitalización. Es el servicio que más coberturas tiene hoy por hoy en el mercado y lo único que pretendemos con este producto es dar o garantizar la tranquilidad a nuestros clientes. Gracias por ver el video.